Mi nombre es Luis Cordero, estaba manejando el año 95, salí en una de las salidas y un hombre me chocó por detrás, se dio la fuga y yo estaba trabajando por una compañía de deliveries. Bueno, después de que llamé a la policía, me acordé del abogado, lo escuchaba siempre por la propaganda, llamé al número, me atendió un investigador, me dio las recomendaciones, me explicaron cuál era el siguiente paso, qué debía hacer y qué no debía hacer. No tenía dolor, así que decidí no hacer nada. Como al noveno o décimo día del accidente, saliendo de mi casa, giré la cabeza hacia la izquierda, manejando, cuando volteé a la derecha, sentí un dolor súper fuerte. Llamé al abogado y me dijo, tienes que ir a una clínica porque es que yo no puedo determinar nada por ti. Y por tu dolor y me enviaron y me hicieron exámenes, MRI y me encontraron pues todo lo que tuve en el cuello en su momento. Me explicaban paso a paso lo que debía hacer, que era lo más recomendable, pero siempre yo el que tomaba la decisión. Pues en un principio, solo con las terapias, pues yo pensé que iba a ser cualquier monto. Me hablaron de que había una póliza grande, pero de verdad que nunca me imaginé que fuera este monto, jamás. Bueno, no sé, planes de inversión, comprar una o dos casas, porque al final hay que aprovechar esta bendición y no puedes venir ahora a botar el dinero. Bueno, doctora, muchas gracias por todo el servicio que usted me ha prestado. Estoy súper contento, de verdad que superó mis expectativas totalmente. ¡Gracias!